Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, mientras la redacción de Confidencial sigue ocupada de forma ilegal por elementos armados de la Policía Nacional desde hace más de 11 meses. Por ello, iniciamos este programa demandando la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado de sitio de facto para lograr el pleno restablecimiento de las libertades democráticas y el cese a la confiscación en contra de Confidencial y 100% Noticias. Gracias por sintonizar este programa a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias a Tica Visión en Costa Rica y a las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre los más de 160 arredos de conciencia que la dictadura mantiene en las cárceles como rehenes políticos, mientras sus familiares y la población están demandando una Navidad sin presos políticos. Hablaremos sobre la violencia política que se desató en Masaya el fin de semana, donde dos operativos policiales dejaron cinco muertos, entre ellos dos policías. Las autoridades acusan a los civiles de ser delincuentes, pero sus familiares los reivindican como opositores del régimen. Y a propósito de Masaya, les presentaremos un documental sobre el espíritu de resistencia de este pueblo y del barrio indígena Monimbó, que se plasma en la centenaria tradición del toro venado. Y al final del programa, la crítica de cine en pantalla con Juan Carlos Ampié y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día con Cindy Regidor. Hoy en el reporte le contamos sobre el desplome del microcrédito, la merma en las pensiones de los jubilados, las más recientes condecoraciones policiales, la tortura de padre e hijo en las celdas de El Chipote y las cifras de femicidio en Nicaragua. La industria del microcrédito ha caído. A septiembre de este año, la cartera de las empresas de microfinanzas se ha reducido en un 39 por ciento. El desplome general del microcrédito es parte de la crisis económica que vive Nicaragua. Las microfinancieras han perdido unos 219 millones de dólares y el 35 por ciento de sus clientes. Se trata de un retroceso de 4 a 5 años y es consecuencia de las afectaciones de los negocios por la crisis que persiste en el país. Lea los detalles de esta noticia en nuestro sitio confidencial.com.ni. Siempre en noticias económicas, el ajuste anual de las pensiones de los jubilados fue del 3 por ciento y no del 5 por ciento que recibían desde el año 2004. La afectación al bolsillo de los pensionados se debe a que el Banco Central de Nicaragua redujo la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar, de un 5 a un 3 por ciento anual. La medida fue anunciada en octubre de este año. Según la Ley de Seguridad Social, el monto de las pensiones es actualizado en noviembre de cada año con base al mantenimiento del valor con relación a la tasa cambiaria oficial del Córdoba. El maltrato que sufren padre e hijo en las celdas del chipote fue confirmado este miércoles. Así lo denunció el abogado Julio Montenegro de la Organización Defensores del Pueblo. Norland Cárdenas y su padre Miguel Cárdenas fueron arrestados ilegalmente por la policía en Masaya el pasado 30 de noviembre, cuando se llevó a cabo un operativo en que murieron tres pobladores y dos policías. Hay otras personas que han podido presenciar de las celdas contiguas, no voy a indicar nombres porque pueden afectar a las personas que allí se encuentran, pero que escuchan los gritos como que los están torturando. El abogado hizo énfasis en que las dos personas se encuentran detenidas ilegalmente. Los familiares de los Cárdenas dijeron que se trata de un caso político por disentir con el régimen Ortega Murillo. El jefe de la policía, Francisco Díaz, condecoró este martes a 35 oficiales que participaron del operativo en Masaya, que se llevó a cabo este fin de semana en que murieron tres pobladores y dos policías. Durante el operativo murieron Melkin Aguirre, Julio César Sandino y José Ugarte, conocido como Chabelo. Este último es reconocido como fuerte opositor al gobierno. Cientos de pobladores en Masaya participaron del sepelio de Chabelo, convirtiéndose en una manifestación contra el régimen de Ortega. Su familia niega que fuera un delincuente, como aseguró la policía. El operativo del fin de semana en Masaya también dejó la detención ilegal de varias personas. Familiares de algunas de ellas han denunciado que son arrestos por motivos políticos, por participación en marchas y manifestaciones contra el régimen. La Policía Nacional ha sido fuertemente cuestionada por su participación directa en la letal represión de ciudadanos desde abril de 2018, mientras que el jefe de la institución, también consuegro de Daniel Ortega, ha sido sancionado económicamente por Estados Unidos y Canadá por violaciones de derechos humanos. Unas 60 mujeres han sido asesinadas por su condición de género en Nicaragua en lo que va del año. Es la cifra de la Organización Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, que también dio a conocer que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales. La vivienda sigue siendo el lugar menos seguro para las mujeres. La organización también detalló que entre enero y noviembre se registraron al menos 62 femicidios frustrados. Marta Flores, directora de esa organización, dijo que tanto el gobierno como la policía han querido minimizar y reducir la cantidad de casos de muertas a causa de la violencia machista, porque su intención es invisibilizar los femicidios. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abordó el tema de los refugiados nicaragüenses y venezolanos con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En el marco de la cumbre del cambio climático COP25 en España, Alvarado y Guterres abordaron la difícil situación que atraviesan Nicaragua y Venezuela y la importancia de la operación humanitaria más allá del tema político, dice la nota de prensa de Casa Presidencial de Costa Rica. El comunicado también informa que Alvarado hizo énfasis en el impacto para Costa Rica ante la cantidad de refugiados en el país y las búsquedas de soluciones en la comunidad internacional. En nuestro canal de YouTube les invito a ver la entrevista con el sacerdote Edwin Román, que permaneció durante más de una semana asediado por oficiales de la policía dentro de la iglesia San Miguel Arcángel, acompañando a las madres en huelga de hambre que demandaban la liberación de los presos políticos. Román dio esta entrevista a Carlos Fernando Chamorro en el programa esta semana, al recién salir del hospital, tras estabilizarse luego de que se le impidió el acceso a su tratamiento para la diabetes, a agua y comida por órdenes de las autoridades gubernamentales. Eso es todo por ahora, gracias por haberme acompañado, nos vemos pronto. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos con la otra noticia del momento, el último zarpazo de la dictadura en contra de los jubilados del Seguro Social. En abril del año pasado, cuando el régimen impuso una reforma unilateral al Seguro Social, intentó imponer un impuesto del 5% a las pensiones de los jubilados, lo que se convirtió en uno de los detonantes de la protesta el 18 de abril. Esta semana, más de 218 mil jubilados empezaron a recibir el pago de su aguinaldo, lo cual es un derecho de ley, pero el Estado no les ha entregado el 100% del monto que tienen derecho para compensar el impacto de la devaluación de la moneda. Sus pensiones en Córdobas se devaluaron este año en un 5% de acuerdo al deslizamiento de la tasa de cambio del Córdoba con el dólar, pero en virtud de una nueva disposición del Gobierno que disminuye la tasa de devaluación del 5 al 3% a partir del 1 de noviembre, la pensión que están recibiendo en diciembre no se reajustó en un 100%, sino en un 40% o menos. Por ejemplo, si una persona con una pensión de 6.500 Córdobas recibiría un ajuste de 329 Córdobas en diciembre, con la nueva disposición sólo está recibiendo 204 Córdobas, o sea, 125 Córdobas menos. Y cuando esta medida se proyecta hacia los 218 mil jubilados, el impacto se multiplica en casi 319 millones de Córdobas que el Estado está confiscando a los jubilados en una operación que además es ilegal porque la ley se está aplicando de forma retroactiva, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Nuestros colegas Imael López e Iván Olivares realizaron un sondeo con los jubilados sobre el acceso a las medicinas y el pago del aguinaldo y esto fue lo que nos dijeron. A los pensionados en curso de pago vigente se les devaluó el Córdoba con relación al dólar el 5% del mes de diciembre del 2018 al 30 de octubre del 2019. Sin embargo, el Banco Central hizo una reforma que ya no iba a ser el 5 sino el 3 a partir del 1 de noviembre del año 2019. Por lo tanto, de diciembre del año 2018 a octubre nos estaban en deber por devaluación el 4.58 y de noviembre el .25, eso suma 4.83. En ese sentido nosotros estamos perdiendo como jubilados un 2% de nuestro deslizamiento para los primeros 10 meses del año. 10 meses de nuestra jubilación fue mermada en un 2% en respecto a lo que correspondía. ¿Qué tanto afecta en realidad a un jubilado que hayan perdido esos dos puntos porcentuales de lo que tenían que verles revalorizados? Mira, si te pones a hacer cifras absolutas no es que sea mucho por cada mes. Sin embargo, mira, el ingreso de muchos jubilados, inclusive de aquellos jubilados que tienen ingresos muy bajos. Esto significa un golpe, por 100 pesos que sean, 200, 300 pesos que sean, es un golpe para quien su ingreso no pasa de los 6.000 Córdobas, de los 5.000 Córdobas, menos a veces. Ahora en diciembre tenían que haberle revalorizado su pensión con el nuevo deslizamiento de la moneda. ¿Qué cantidad le dieron ahora para el mes de diciembre y qué cantidad para su aguinaldo? Igual me salió 2.700, 20 Córdobas y la aguinaldo lo mismo, 2.700, 20 Córdobas. ¿Cuántos los que recibían normalmente mes a mes? 2.700. O sea que se lo revalorizaron en 20 Córdobas. Recordemos que además de la devaluación hay una inflación, de manera que si uno compara la pensión que se le otorgó originalmente, con relación a la que tiene ahorita, pues todos los pensionados, ya sean los que reciben poco o los que reciben mucho, realmente están perdiendo entre un 30 y un 40% en este ajuste. Algo que sea ya nos daña, 100 pesitos que sea nos friegan, 100 pesitos de frijolita si quiere. ¿Usted todos los años recibía su aumento de la prensión? Todos los años nos daban eso, sí, en el aguinaldo y en el pago, todos los años. ¿Siente que la va a golpear eso ahora? Pues yo creo que sí, claro que sí, porque usted sabe que ahorita como está la situación, todo está más tarde, todo va a trepar, entonces sí, claro, nos va a llegar a dañar un poquito. ¿Usted sabe que siempre en el mes de diciembre y luego el aguinaldo se lo tenían que ver dado con un aumento del 5% como se hacía en los años anteriores? A mí no me dijeron nada de eso, sí, porque siempre ya me han dicho, esto es un aumento de tanto, doña Vilma, pero hoy no, hoy pagaron así, bum, 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 igual normal. ¿Usted no les preguntó por qué no le estaban haciendo el aumento? Es que yo no lo sabía. A nosotros el año pasado los jubilados tuvieron un problema muy grande y es que no se les hizo el reajuste por el deslizamiento de la moneda, entonces a esa falta de ajuste por el deslizamiento de la moneda se suma que en el mes de enero cuando se hizo lo del salario mínimo, enero, febrero y marzo, que se aprobaba tradicionalmente de acuerdo a la ley del código del trabajo, la tasa de deslizamiento, que se ajustaban los salarios y se ajustaban también las pensiones, pero no pasó este año, se dejó en cero prácticamente y ya los asegurados y los jubilados especialmente han perdido el 5 del año pasado del deslizamiento, el 5% por lo menos que tenía que haberse reajustado el salario mínimo y el deterioro que viene con ese decreto que empieza a partir del 1 de noviembre, donde les quitan el 3% de lo que sería la indexación monetaria. El INC está en debernos el ajuste que nos corresponde al pago de diciembre del 2018 y diciembre del 2019 y esperamos que en enero del 2020 se nos proporcionen dos cheques, el cheque normal que recibiríamos en enero más la parte que nos deben de diciembre para que de esta manera se cumpla con el Estado de Derecho que establece el artículo 50 de la ley 96 del reglamento. Lo que el gobierno está haciendo a través del Seguro Social, porque esas políticas no son aisladas del Consejo Directivo de Seguridad Social, esto tiene que ver con una política de Estado, de dañar cada vez la, digamos el nivel de vida de la población, de lastimarlo en sus derechos humanos. La seguridad social es un derecho humano, de hecho se desprende de derechos constitucionales. Eso es lo que dicen los jubilados sobre el pago del aguinaldo. Unos reclaman, otros están resignados y muchos aún no están enterados de que el reajuste de sus pensiones ha perdido el 40% de su valor. Continuamos con los presos políticos que la dictadura mantiene como rehenes. Entre abril y julio del año pasado, la represión de la dictadura provocó mandamientos de más de 300 asesinatos y miles de heridos y exiliados. Después vino la criminalización de la protesta cívica y el encarcelamiento de centenares de ciudadanos que se convirtieron en presos políticos. Los reos de conciencia fueron mantenidos como rehenes por la dictadura y a la hora de negociar con la alianza cívica. Ortega nunca aceptó discutir el tema de la reforma electoral y la justicia y únicamente se comprometió a liberar a todos los presos políticos. En junio de este año, más de 300 presos fueron excarcelados, pero Ortega no cumplió con el acuerdo de liberarlos a todos. Y seis meses después, más de 160 presos aún son mantenidos como rehenes por la dictadura y sometidos a la crueldad del maltrato y la tortura. Maynor Salazar nos cuenta la historia. ¿Usted cree que su hijo es inocente? Es inocente. Es inocente. Y tengo pruebas de eso. Él es inocente. Desde un inicio ha sido una persona inocente. Y todos estos jóvenes son inocentes. La dictadura mantiene recluidos en los sistemas penitenciarios del país a más de 160 presos políticos por participar en las protestas en contra del régimen sandinista. Karen Lacayo es hermana de Eduard Lacayo, mejor conocido como La Loba en Monimbó, el histórico barrio indígena de Masaya. Mi hermano es una persona trabajadora, honrada, humilde, dadegoso, que él ayuda al prójimo. Él se dedicaba a ser molino. Tenía tres molinos también en su casa, que lo miraba su esposa o mi mamá. Él, pues, esa herencia lo dejó, lo heredó mi abuelito. La Loba dejó sus molinos para integrarse de lleno a las protestas. Durante la rebelión de abril fue un líder dentro y fuera de Masaya. Él decidió, cuando él andaba en Managua y miró la lucha de los ancianitos que los estaban agrediendo, entonces él miró la injusticia. Entonces él decidió meterse de lleno a defender su patria, su gente. Coordinaba él las barricadas. La misma vez, pues, él coordinaba para que las provisiones no fueran, no salieran de fuera, pues, que se repartieran a los que andaban en la lucha. Porque al comienzo, al comienzo las donaciones se llevaban y desaparecían. Entonces, pues, la gente allá en Onimbó conoce lo que es mi hermano y, pues, a él le dijeron que él tenía que ver eso porque solo en él confiaban. Él lo único que me dijo, este gobierno están asesinando a los muchachos y él lloró. Lloró junto conmigo, mi mamá. Mirábamos en la tele a los niños, a los muchachos que caían. Entonces, él más agarró rencor en nosotros y decidimos, pues, nosotros luchar por este pueblo. Eduardo fue detenido a finales del año pasado y condenado en 2019 por el presunto delito de narcotráfico. Él pasó nueve meses huyendo en montaña. A raíz de eso se metieron en su casa, se le llevaron todo, sus negocios, sus enseres, todo, todo, se tomaron la casa. Entonces, este, él estuvo, anduvo huyendo por montaña. A él lo capturan cuando viene de Honduras cruzando. Cuando él llegó a ese lugar lo interceptaron y ahí lo detuvieron, lo rodearon y, pues, le metieron drogas a ellos. Porque eso es lo que andan haciendo a todos, a los que están agarrando, que anduvieron en la lucha, a todos los que están, para hacer difícil la salida de ellos, para que no crea que son políticos. Eduardo Arlacayo ha denunciado a través de su hermana el matrato que sufre en prisión. Es precaria esa situación. Él dice que donde él está, que no lo desearía a nadie ni a su peor enemigo, porque lo tienen aislado, la comida, le están echando animales, escupen sobre su comida, está sin luz, no le entra nada porque le cerraron la ventanita donde le entraba la claridad. Y, este, los doctores no lo miran y él es diabético. Solo venimos a dejarle agua a las madres que están encerradas adentro, les han cortado el agua y la luz. El 15 de noviembre, la policía detuvo a 16 ciudadanos que llevaron agua a madres de presos políticos que sostenían una huelga de hambre en la iglesia de San Miguel. La fiscalía los acusó por presunto tráfico ilegal de armas y serán sometidos a un juicio político el 30 de enero de 2020. Primeramente les preguntaba por qué me detenía, no me daba ninguna respuesta. María Montalbán es hermana del excarcelado Wilfredo Brenes, habitante del barrio Fox en Masaya, quien nuevamente ha sido capturado. Wilfredo es un profesional, licenciado en Derecho Internacional, ¿verdad? Él trabajaba, además de eso, pues es comerciante con la situación que el gobierno ha venido presentándole a la población de Nicaragua, que es una crisis económica. Pues él ha buscado cómo subsistir haciendo comercio, ¿verdad? Poniendo su negocio, él estaba con un negocio de pollo, para poder mantener a sus dos padres y a la hija. La lucha campesina contra la ley canalera motivó a Brenes a protestar contra el régimen de Ortega. Cuando vimos los campesinos que fueron golpeados, ¿verdad? Que los anduvieron, andaban quitándole las tierras. Entonces, por la injusticia que el gobierno está cometiendo contra la población, él dijo, ya no puedo aguantar más, esto está muy mal. Nosotros tenemos que protestar también, no los podemos dejar solos. Después, cuando hubo una marcha en Masaya, que fue la primera, que fue el 18, donde, que hoy ya está fallecido Enrique Luna, agredió a los ancianos en Masaya por una protesta de lo del INSS, porque les estaban golpeando el seguro a los ancianos. Entonces, él decidió, pues, apoyar a la población, y la población, pues, él era un autoconvocado. Esta es la tercera ocasión que Brenes es detenido por la Policía Nacional. A él lo agarra porque él, como él mira en los audios, en esto de internet, de que están necesitando agua para el padre y que había llegado un grupo, entonces él decide, después que terminó de su trabajo, él había salido con sus dos trabajadores, que se llaman Jordán Irene Lanzas Herrera, y el otro muchacho se llama Marvin Samir López Ñamendi. Entonces él a sus trabajadores le dijo, vamos, le dice, voy a salir un rato con ustedes. Ellos salieron y fueron a un lugar, ¿verdad? Estuvieron platicando, y como vieron la noticia, vienen ellos y se dejan ir a un lugar a comprar agua. María confía en la inocencia de su hermano. Considera que está detenido por ser solidario con una causa noble y justa. Él es inocente. Desde un inicio ha sido una persona inocente. Y todos estos jóvenes son inocentes. Todos. Y hay testigos de cómo fue toda la movida. Que aquí la policía lo que está haciendo es un montaje, junto con la fiscalía, haciendo acusaciones en contra de personas inocentes, que única y exclusivamente, su único delito que ellos cometieron, fue haberse solidarizado y llevar un acto humanitario de llevar agua a estas personas. El 11 de junio, la dictadura escarceló a 59 presos políticos, el último grupo liberado hasta la fecha. Diana Lacayo es madre de Scarnier Merlo. Su hijo quedó confinado a prisión con otros 86 reos de conciencia que el régimen se negó a liberar. Scarnier Antonio Merlo es mi hijo. Es el último de mis cuatro hijos. Tiene 22 añitos. Cumplió 22 añitos ahí dentro del sistema penitenciario. El 25 de febrero de este año. Fue secuestrado el 6 de noviembre del 2018 por paramilitares que llegaron a la casa de su papá, que vive en Jallalía. Simplemente por el hecho de apoyar y verdad, las protestas en contra de este gobierno. Merlo fue declarado culpable por el delito de robo con fuerza a una CPC de su barrio. Fue juzgado por el juez Edgar Altamirano y él me lo condenó por cinco años. Y el juez dijo simplemente que solo con la palabra de la víctima era suficiente para condenar. No aceptó ningún tipo de prueba a favor de él, ni tampoco ningún tipo de mediación para poder resolver ese problema. Ese supuesto problema que ellos mismos habían ocasionado. Merlo estuvo dentro de las listas conciliadas entre la alianza cívica y la dictadura. Sin embargo, la ruptura del diálogo no permitió su excarcelación. Siempre estuvo dentro de la lista. Él iba a salir antes del 18 de junio, que era la fecha tope para salir todos los presos políticos. Pero con la muerte de don Edi Monte, se levanta la mesa de negociación, la alianza, y queda él ahí adentro junto con 27 hermanos nicaragüenses que también ya estaban dentro de esa lista. Merlo se sumó a la protesta cívica en abril en solidaridad con las víctimas de la represión. Decidió hacer eso al ver cómo este gobierno mataba a cada uno de nuestros hermanos nicaragüenses. Yo creo que todos nicaragüenses, al ver semejantes injusticias, se levantó en contra de este gobierno, de ver que nosotros estábamos desarmados y que realmente solo venían y les disparaban en la cabeza, en el pecho. Y eso nos hizo unirnos a la lucha de cada uno de nosotros. Él, yo lo vi llorar varias veces, de ver cómo amigos de él fueron heridos también, heridos de balas, y cómo la policía los agarraba y los golpeaba, hasta a veces matarlos. Entonces, todo eso hizo también que él se metiera a la lucha, en solidaridad a cada uno de ellos y a las Madres de Abril. La mayoría de los presos políticos están siendo acusados por presuntos delitos comunes. El doctor Julio Montenebre es abogado del Grupo Defensores del Pueblo. La diferencia efectivamente tiene que ver con la tipificación de los delitos, porque de hecho ninguno de los delitos por los que se le acusa a ellos están establecidos como delitos políticos. Pero ahora es más complicada la situación porque antes era mucho más evidente cuando se hablaba de los tranques, se hablaba de la gente manifestándose en las calles, gente que llevó comida, que llevó agua. Pero ahora estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de deportación ilegal de armas. Los jueces se apuran a condenar rápidamente a los procesados. Lo que no ha variado en los juicios son los vicios cometidos por los judiciales. Antes era común detención, durante mucho tiempo se iniciaba un proceso investigativo y se les acusaba después. Ahora tenemos casos donde supuestamente, igual manera, pero con un menor rango de tiempo, antes hablábamos de meses, hablábamos de semanas, hoy quizás hablamos de días, pero siempre, primero se le detiene a la persona y después se dan los hechos. O primero se le investiga a la persona y hasta después se crea la causa y se dice que fue en tal fecha. A pesar de que el diálogo con el gobierno se encuentra en un punto muerto, la Alianza Cívica continúa demandando la liberación de todos los presos políticos. Hemos hecho unas comunicaciones con el Papa, por ejemplo, se hizo una gestión con el Santo Padre. El Vaticano está, obviamente, muy involucrado en el tema, como lo ha estado siempre, en el tema humanitario de esto, de la liberación de estas personas. La noticia de que para el 14 de septiembre, si recorda bien, ya se hablaba de una liberación de 50 presos políticos, esto era parte de estas gestiones de las que estamos hablando en términos generales y por alguna razón que desconocemos a estas personas, no salieron ese fin de semana, el 14 y 15. Los familiares de los reos de conciencia lanzaron una campaña para tener una Navidad sin presos políticos. Mientras el gobierno no libere a los reos de conciencia, continuarán las acciones de protesta. Nosotros realmente nos hemos solidarizado y apoyado la campaña de presos políticos de Navidad sin presos políticos. Me parece una ironía que personas que estuvieron presos en los años 70 y que se hizo la campaña a favor de ellos para que no hubieran Navidad con presos políticos, estén ahora echando presos políticos en las Navidades. Hace un año estábamos hablando de Navidad sin presos políticos y la dictadura hizo oídos sordos a este llamado. Esta es la segunda temporada navideña que estamos clamando para que no existan presos políticos. Esperemos que esta vez hagan caso. Yo por eso le decía a Daniel Ortega, entreganos a nuestros hijos. Si quieres paz, danos a nuestros hijos. Porque si no vamos a seguir haciendo noticias nacional e internacionalmente y eso no es nada bien para tu gobierno. Nosotros necesitamos a nuestros hijos, con nosotros, porque es lo único que nosotros tenemos como madre. Pensamos salir a las calles. Ahora más que nunca vamos a salir más a las calles. Ese es el único trabajo que tenemos que hacer nosotros, la salida y que tengamos una Navidad sin presos políticos. Ese es el clamor de los familiares de los rehenes que demandan una Navidad sin reos políticos, en la que la liberación de los presos políticos no debe ser un nuevo tema de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, porque además se trata de un acuerdo incumplido por Ortega. De manera que la liberación de los presos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que son los acuerdos que Ortega suscribió teniendo como testigos internacionales al Vaticano y la OEA, ahora más bien son condiciones que deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo un tercer y último diálogo nacional con o sin Ortega y Murillo sobre la reforma electoral y la justicia sin impunidad. Continuamos con la ola de violencia política desatada por la dictadura en Masaya. Este fin de semana en Masaya, la policía ejecutó dos operativos utilizando armas de guerra que dejaron cinco muertos, entre ellos dos policías. La policía alega que ha desmontado una banda de delincuentes y asaltantes dirigido por José Isaías Ugarte López, conocido como Chabelo. Sin embargo, los familiares y conocidos de Chabelo sostienen que Ugarte era un hombre de trabajo, un militante sandinista, hasta el 18 de abril, cuando decidió sumarse a las protestas contra la dictadura, indignado por la represión desatada en contra de los estudiantes. Juan Carlos Bou estuvo en el funeral de José Isaías Ugarte en Masaya y nos cuenta la historia. Centenares de pobladores de Masaya convirtieron el entierro de José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, muerto en un tiroteo con la policía en una protesta contra el régimen. Ugarte cumplió con el servicio militar en los años 80 y hasta hace dos años era un participante activo de las actividades del FSLN en Masaya. Pero en abril de 2018 se unió a la lucha cívica de los ciudadanos autoconvocados contra la represión del régimen orteguista. Familiares y amigos de Ugarte rechazaron la versión oficial de que Chabelo era el líder de una banda y poseía antecedentes de tentativa de violación y tenencia ilegal de armas. Su viuda, Jerónima Oporta, niega que su esposo haya sido un delincuente y culpa al gobierno por su muerte. Aquí yo necesito paz en mi familia, con mis hijos. Rosario Daniel, ya mataron a mi esposo, soy sola, soy sola. Su madre tiene 83 años y depende de mí, y mis hijos dependen de mí. Desde que él se fue de mi casa, yo mantenía mi casa con un sueldo mínimo. Chabelo abandonó su hogar en julio de 2018 cuando la policía y paramilitares orteguistas desataron la sangrienta operación limpieza en Masaya. Ugarte temía caer preso o que su familia fuera acosada por los orteguistas. Durante un año y cuatro meses vivió en varias casas de seguridad de Masaya. Ellos obedecen, ellos son unos simples fieles que creen que se van a ir con Daniel cuando Daniel se ha escultado de Nicaragua, pero están equivocados porque ellos se van. ¿Por qué la policía lo asesina? Por ser un pensante libre, por cobijarse con la bandera azul y blanca. El sábado 30 de noviembre, Chabelo llegó de visita a la casa de su amigo José Miguel Cárdenas en el barrio Cailagua. Nosotros no lo dábamos cuenta qué era él, qué hacía él. Y en mi casa solo una noche se quedó durmiendo y él se sentía para mí. Y parece que lo andaban siguiendo porque él no tenía ni cinco minutos que él veía a la casa cuando la policía cayó. Me parece que ya lo estaban esperando a él. No sé, pues, pero sigue con los hechos que ocurrieron. Yo digo que lo andaban a que esté persiguiéndolo ya. Él, seguramente él, ni nosotros lo dimos cuenta. El comunicado oficial señala que la policía recibió una denuncia telefónica de una tentativa de asalto, por lo que enviaron a una patrulla que fue recibida a balazos. En ese enfrentamiento resultaron heridos los policías Francisco Úbeda Gómez, José Noel Nicaragua y Luis Mendieta Alemán, quien murió en la noche. La policía detuvo a Norlán José Cárdenas Ortiz, de 31 años, quien supuestamente pertenecía al grupo de Chabelo. Familiares de Norlán indicaron que también fue detenido José Miguel Cárdenas, de 65 años, pero la policía no informó de su captura. Entonces lo que yo le pido es que los presenten, que lo queremos ver, de que realmente se acciona lo que sí ellos están bien, que ellos lo tienen, porque con tantas cosas que pasan, con tantas cosas que se miran y después no se saben dónde, van a aparecer muertos. Y yo culpo al gobierno que si a ellos les pasa algo, son los únicos responsables y a la policía que se está prestando a ese juego. Hagan conciencia y no tomen como algo político, como algo un partido, no se hagan al lado de un delincuente donde está provocando solo daño a las familias nicaragüenses. El domingo 1 de diciembre de 2019, la policía informó de otro tiroteo, pero esta vez en un retén policial en la zona conocida como Camino Viejo a Niquinomo. En la balacera murió el suboficial mayor, Carlos Alberto Suce Ortiz, de 32 años, y tres civiles, entre ellos, Ugarte López. Los otros dos hombres eran Melkin Aguirre, alias El Grillo y Poblador de Masaya, y Julio César Sandino, quien según sus familiares estuvo atrincherado en Lopoli. Pobladores de Masaya, que pidieron omitir sus nombres, coincidieron en que ambos jóvenes intentaban sacar a Ugarte de Masaya en un vehículo cuando fueron detenidos. Pero allá en el cielo, Dios le tiene apartado otro lugar diferente porque a mi esposo va a un lugar mejor que los de ellos. Escogieron, ellos mataron, torturaron a mi esposo. Y eso, la Rosario y Daniel también tienen ganado el infierno. Los escarcelados políticos Cristian Fajardo y María Dilia Peralta rindieron un homenaje a la memoria de Chabelo y El Grillo. No son delincuentes, no fueron delincuentes, como dice Ortega. Son mártires azul y blanco. Así es, queremos compartir unas bellas palabras que a mi madre le salió del corazón y es nuestro sentir. Así los buscaron como delincuentes, como han juzgado a miles de nicaragüenses. No quisieron ser otros presos políticos y decidieron enfrentar a la dictadura. No les dejaron otra alternativa más que luchar contra un batallón y regaron su sangre abonando con ella una nueva Nicaragua. Mis respetos por su sacrificio. Descansen en paz. La persecución ha terminado. Igualmente terminará la dictadura. ¡Viva la viuda de José Isaías Ugarte! Mientras los familiares de los otros dos asesinados, Melkin Aguirre de Masaya y Julio César Sandino de Managua, ratifican que sus hijos y esposos nunca fueron delincuentes, sino activistas que protestaron contra la dictadura Ortega Murillo. El balance de este violento operativo es el luto y el dolor en cinco familias nicaragüenses, incluyendo la de los dos policías. Cinco muertes condenables todas, provocadas por la violencia del Estado, que en vez de facilitar una salida política y pacífica a la crisis nacional, persiste en imponer la fuerza de las armas. Y para remarcar esa peligrosa escalada de violencia en la que el gobierno pretende imponer la narrativa de que en Nicaragua hay una situación bélica, la policía ha premiado con ascensos a 35 policías encapuchados de la Dirección de Operaciones Especiales que participaron en este operativo. Sin embargo, a pesar de la desesperación del régimen por justificar la represión armada, en Nicaragua sigue prevaleciendo la convicción de que solamente a través de la lucha cívica y pacífica se logrará la salida de la dictadura Ortega Murillo. Continuamos con la historia del Toro Venado y el espíritu de la resistencia de Masaya y el barrio Monimbó. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que, adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Y a propósito de la resistencia de los Masaya, ahora les presentamos la historia de El Toro Venado y las tradiciones culturales del barrio indígena de Monimbó. Un documental dirigido por Tania Ortega en una producción de humo que se titula Toro Venado Espíritu de Monimbó. El Masaya ha encontrado que la risa, el baile, los juegos, las máscaras son armas de lucha para resistir frente a los embates de un Estado cuando el Estado se vuelve o agresor autoritario y lo quiere silenciar. ¡Viva! 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 La risa es revolucionaria o está usada para desestabilizar al poder. El Toro Venado es precisamente un carnaval en el cual en un día al año la gente de los sustratos sociales más bajos puede interpelar al Estado, a la Iglesia, a las clases sociales para burlarse, para reírse. Es la única manera que nosotros podemos expresar el rechazo que sentimos por los candidatos que le andan ofreciendo al pueblo cosas imposibles que no van a lograr cumplir. El Toro Venado es el monumento vivo de la resistencia cultural del nicaragüense frente a la opresión. Muchísimas cosas que se vieron en la insurrección cívica obviamente tienen el espíritu Toro Venado. El espíritu de un Toro Venado es un espíritu carnavalesco. El carnaval es desde la edad media hasta hoy la forma de expresión popular para oponerse a los grandes poderes, a las leyes vigentes, a la policía, a todo aquello que reglamenta. No acepta autoridad, no acepta dirección, es anárquico. ¡Fueblos! 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 ¡Gracias! Masaya se volvió creativo, re-imaginó, re-elaboró el concepto de barricada. O sea, utilizan el grafiti en la barricada, comienzan a escribir nombres, comienzan a escribir los barrios de Masaya, comienzan a poner dibujos, entonces la barricada cambia. Ya no es barricada como obstáculo, como muro, como algo que me va a defender, no. La volvió un altar también. Si yo me pongo una máscara, inmediatamente me distancio de mi realidad y soy otro, ya no soy el mismo, entonces voy a representar una emoción. En el caso de lo que veíamos nosotros en la barricada, estaba un hombre con una máscara de tigre, que representa el tigre desde el punto de vista de la identidad del Masaya. El tigre es la representación del hombre feroz, del hombre que lucha, del hombre que es arrojado, del héroe. Los paramilitares andaban con otro tipo de máscara. ¿Qué ocultaban los paramilitares? Ocultaban la vergüenza, la muerte, lo que ellos andaban haciendo, la vergüenza misma. Ocultaban la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza. Este video que apareció en las redes sociales sobre la danza negra, y yo creo que impactó a todo Nicaragua, porque sus personajes realmente están representando el duelo de los Masaya. Es imposible que un nicaragüense que mire la danza negra no se identifique con esto. Inmediatamente hay una tristeza profunda, porque hace directamente alusión al duelo, a la muerte, la presencia de la muerte galopante en todo Masaya. Esa manifestación cultural que es la danza, la hicieron en la calle, la hicieron en las barricadas, la hicieron ante la presencia de vecinos, porque lo que querían ellos demostrar es que también la danza es símbolo de que había una lucha, y esa lucha era para derrotar a la dictadura. La danza se vuelve un arma, y con solo el hecho de que pongan a bailar un joven el día de su liberación al salir de la cárcel, lo que te están diciendo la gente de Masaya, aquí estamos, estamos firmes, y estamos como somos, y estos somos nosotros. Monimbó es un pueblo, digamos, de hermandad. Ellos saben, de quien tengan tantos guardias armados, el pueblo de Monimbó, de Nicaragua, es un pueblo, digamos, dispuesto a todo o nada, porque viene de una gente indígena que ha luchado por sobrevivir. Aquí el pueblo, digamos, de que no se ha dejado dominar, él respeta a la autoridad, pero si la autoridad le falta, ahí sí hay problema. ¡No vayas de huaputa! ¡Poteca! 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 Todos estamos resistiendo y sobreviviendo, ¿no? Ellos podrán rondar, podrán mandar sus patrullas, sus paramilitares, pero la gente los desprecia. ¡Poteca, Monimbó! ¡El corazón de Nicaragua! ¡En huele de puta! ¡Pateca! 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 Mira la furia y la ira con que responde que la gente se ría y se burle, no lo soportan. ¡A la verga la policía corrupta! ¡A la verga! ¡A la verga la policía corrupta! 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 ¡A los de la oposición los agarró de sorpresa tanto como al Frente Sandinista! Hay una conciencia de que estos somos nosotros, esta es nuestra voz, este es nuestro discurso y aquí lo decimos al mundo. ¡Viva! ¡Viva! Este es el documental de Tania Ortega sobre el toro venado, espíritu de Monimbó. Continuamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampie sobre El Irlandés, la última película del director Martin Scorsese. Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Ampie. Martin Scorsese es uno de los directores de cine más importantes de nuestros tiempos, al extremo que el estreno de cada una de sus películas es un legítimo evento cinéfilo, aunque tenga lugar en la pantalla de la televisión de su casa y no en el cine. El Irlandés, su última película, ya está disponible en Netflix. Robert De Niro interpreta a Frank Sheeran, el único irlandés que logra engrosar las filas del crimen organizado en el noreste de Estados Unidos. Frank se convierte en la mano derecha del jefe mafioso Russell Buffalino, interpretado con inesperada suavidad por Joe Pesci. Y también es una mezcla de guardaespaldas y mejor amigo de Jimmy Hoffa. Al Pacino trabaja por primera vez con Martin Scorsese, dándole vida al controversial líder sindical. Los tres brindan actuaciones que reclaman su lugar entre las mejores de sus respectivas carreras. La insistencia de Scorsese por utilizar a los mismos actores en un arco dramático que cubre virtualmente toda la vida adulta. Lo empujó a utilizar la tecnología digital para rejuvenecerlos. El truco requiere algo de complicidad del espectador, pero si puede aceptarlo en un éxito taquillero de Marvel, no es imposible que lo haga aquí. Las circunstancias alrededor de la misteriosa desaparición de Hoffa definen el nudo dramático de la película, pero la verdadera preocupación de Scorsese está en medir el precio que pagan los agentes de violencia de un sistema corrupto. Scorsese modera la vitalidad de su puesta en escena para ponerla a tono con los ambientes banales que habitan sus personajes. Los brotes de violencia son cortos y abruptos, pero calan hondo. La actriz Anna Paquin brilla en el corto pero sustancial papel de Peggy, la hija mayor de Frank. Ella observa silenciosamente la corrupción de su padre como una tragedia personal, ante la cual el silencio es la única refutación posible. Frank Sheeran y otros agentes de violencia más cercanos y contemporáneos ven esto como un trabajo, simplemente siguen órdenes. Sin embargo, aunque no se den cuenta, pagan un precio muy caro por ejercerlo. La edición de Telma Schutmaker salta en el tiempo con claridad diáfana y condensa décadas de eventos en una narrativa de tres horas y media que corre a la velocidad del rayo. Trate de ver la película de un solo tirón para sentir todo su impacto emocional. El irlandés es una película excelente y es probablemente la mejor película del año 2019. Ya está disponible en Netflix. Véala en la pantalla más grande posible. Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿qué les parece si repasamos algunas noticias? Nicaragua recibe 80 vuelos menos cada semana, lo que encarece los pasajes existentes un 50%. Los microcréditos se desploman. Poliguardias condecorados por asesinar personas en Masaya. Presa política golpeada en el chipote. Estafan a pensionados dándoles solo el 3% de ajuste cuando la evaluación fue casi del 5%. Poliguardia de Estelí amenaza autoconvocado con matarlo si no se va de la ciudad. Y esas no son noticias de hace 6 o 4 meses. Son solo de los últimos días. Por el ángulo en que se vea, Nicaragua es un desastre. Nadie está exento de salir afectado por esta dictadura. Ni siquiera los que estúpidamente la defienden a cambio de 200 pesos a una medallita. Nadie. Por eso, todos debemos contribuir a liberarnos de ella antes que el próximo negocio que quiebre sea el nuestro. Antes que el próximo grupo social afectado sea el de nuestros padres, o el de nuestros abuelos, o el de nuestra familia en general. Antes que la próxima medalla a un paramilitar sea por acabar con nosotros. Para ello, debemos entender que la unidad nace de la necesidad. Y que de ella también nace la libertad. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!